Bueno, ahora acá en conjunto, como decíamos antes al estilo radioteatro, vamos a leer una tira musical que la imagen se puede ver a la hormiga reina y una multitud o multitumbre como decía Peperino Pómaro, una multitud de hormiguitas que la están mirando, ¿no? A lo que la hormiga reina canta y toda la multitud responde y ahí viene el remate de una hormiguita que le dice, muy romántica tu reina, la nuestra grita, ¿a quién le toca llenarme de larvas?